Hola, hoy nos hemos acercado al stand de ZT para ver una de las grandes novedades del fabricante asiático. En este caso es el ZT Grand Memo 2, donde termina algunas dimensiones verdaderamente impresionantes. Para empezar nos encontramos con una pantalla de 6 pulgadas con resolución Full HD. En cuanto a prestaciones, lo más interesante del teléfono es que tiene un procesador de 4 núcleos a 1.2, además de 2 GB de RAF. En cuanto a la pneumonia interna, tiene 16 GB ampliables a través de tarjetas microSD. Aquí en un principio, si nos fuéramos a la información del teléfono, figura la versión 4.2, pero realmente el teléfono llegará a los mercados con la versión Android KitKat. El teléfono, bueno, si no tengo un procesador de 4 núcleos, va bastante fino, va bastante suave. Además, integra una cámara trasera de 13 megapíxeles con estabilizador BSI de Sony, lo que significa que tiene una calidad de imagen bastante buena. Y por otro lado, una de las novedades es su cámara frontal. En este caso tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles, ideal para esa persona porque le gusta hacer fotorretratos o utilizar algunos servicios como Skype. Otra de las novedades principales que tendrá este dispositivo es el servicio ZT Drive, de que ahora os haremos una pequeña demostración, ya que se integra perfectamente con el coche. Lo tenemos aquí, es un GPS convencional, lo único es que además, bueno, ahora veréis algunas de sus novedades. Por último, comentaros que este teléfono va a llegar al mercado europeo en principio a lo largo del mes de junio y nos han dicho que va a un precio de 300 dólares. ¿Vale? Es un precio muy bajo, teniendo en cuenta las prestaciones del teléfono, que si es cierto, podría, la verdad, que reventar el mercado. Pero bueno, habrá que esperar al mes de junio a ver si esto queda en agua se borraja o finalmente el ZT Drive, cumple con lo que nos ha dicho. Como os he comentado, estamos aquí con un compañero de ZTE que nos va a enseñar las novedades de My Drive, un servicio muy interesante del ZTE Grand Memo 2. Una de las primeras novedades es, bueno, lo más interesante es que puedes utilizar el dispositivo sin tocarlo, ¿vale? Mientras estás conduciendo. Como podremos ver, para activarlo es tan solo decir una palabra, que es... Ok, so, let's start. Let me try to call my friend here, so... Hello, My Drive. Please say a command. Call Mike Thompson. Call Mike Thompson, Mobile 65324497. Cancel. And I can also do navigation, for example, I want to go to a hotel, so I can go like this. Hello, My Drive. Please say a command. Get directions to Sheraton Hotel. Let me get that for you. So, as you can see, it just pops up immediately, so let me select. And even better, when I'm traveling, I may want to play some music as well, so... All the music that I've got in the device, I can say either the song title or the artist's name, like this. Hello, My Drive. Please say a command. Play Mariah Carey. So, the music player just comes up in real time, and even better, when I'm playing the music, I can still use my voice to control it, to intercept it like this. For example, I want to stop the phone, stop the music and make a phone call like this. Exit. And then it just stops. So, to give you a completely HEN3 and I3 user experience for you as a driver, safe on the road, at the same time you can still enjoy using your mobile phone. Incredible. Thank you very much. Thank you. This is my drive from CTG. Thank you. Okay. Well, as you can see, in every moment, you don't need to use your hands for the phone. The first thing that he has done was to do a simple call, he has written the name, and automatically he has released the contact. And to cancel it, you just have to say cancel and cancel it. The second case that he has shown is to search for a hotel, a hotel in Korea. In this case, you have found different options, and you can already have marked the one that you want. And finally, the theme of the music, which is quite interesting, because it also allows you to activate the music that you want, even to use it, for example, if you are tired or tired of the car, without at any time having to touch the device. So, that's a very interesting presentation and, for me, it's one of the most curious innovations of the ZTE Grand ZTE Grand Memo II.